En sede de la Comisaría Tercera, la Dirección de Protección Civil está trabajando asiduamente en recuperar algunos valores personales como fotografías y documentos de entre los escombros de la Torre del Medio de Salda 2141. Nosotros tuvimos acceso a los contenedores que tenían todo lo que se sacó de los escombros. De ahí lo que hicimos es una clasificación muy cuidadosa tratando de preservar todo aquello que tenga que ver con los afectos, con las emociones. Se sacaron todo lo que es notebook, como vos podés ver por allá, digamos, pensando en poder extraer los discos rígidos. Acá estábamos haciendo una clasificación de fotos por álbumes, algunos elementos de documentación que eran claramente identificados. Nosotros los identificamos con nombres y apellidos, nos asociamos, tal vez sí, ahora en el transcurso de la mañana vino alguien y nos dijo, este es familiar de este o este es familiar de este. Preservamos mayormente todo lo que es el respeto por bienes personales, poniéndonos en lugar de aquel que perdió todo y qué sería lo más importante que quiere recuperar o el significado que puede tener una cartita, un pendrive y todo ese tipo de cosas. Hay incluso algunos documentos también que se pudieron rescatar de los escombros. Sí, por eso te digo, todo lo que nosotros hicimos es identificar, ves acá incluso tenemos medallitas y accesorios, esas cosas que guardan las abuelas o todo este tipo que puedan tener alguna carga afectiva. Así que bueno, estuvimos trabajando todo el fin de semana el personal de protección civil con todo esto y bueno, seguimos trabajando, nos contactamos con las familias de alguna manera, ellos supieron por los medios que está disponible todo esto y les ofrecemos todavía, todavía el trabajo con las fotos es muy delicado, estamos haciéndolo con el mayor de los cuidados para, bueno, recién vino una persona y dice, ay, este es mi nieto, digamos, tratando de rescatar lo más posible con el mayor de los cuidados. Por último, ¿cuándo, cómo la gente puede venir a consultar, a ver si hay algún efecto personal, alguna fotografía, algún documento de ello? No, pueden venir, están acá disponibles desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, todos los días, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, les pedimos que aquellos que sepan o se enteraron de que pudieran tener algún elemento por acá, que pasen a retirarlo, comprobar y se hace un acta de entrega y se documenta la entrega. Susana Leone vivía en el quinto piso del departamento F de la torre que se desplomó. Había ido a trabajar ese día, nadie de su familia resultó lesionado, pero sí, los sentimientos volvieron a nacer cuando se reencontró con un sinnúmero de álbumes de fotografías que recuerdan a sus hijas más pequeñas. Vine en principio a buscar el pasaporte porque me avisaron que estaba, pero tuve una sorpresa grata. Un montón de cosas, vemos que te llevaste fotos. Encontré fotos de mis hijas, de mis nietos, que creí que no las iba a ver más. ¿Y dónde estaban? ¿Concretamente en qué departamento? En el quinto F, una de las de la torre que se vino abajo, sí. Bueno, documentación que creí que estaba perdida totalmente y me emocioné. Esto como que tiene casi más valor que todo lo demás, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente lamentaba haber perdido fotos de mis hijas, de cuando eran chicas, de toda mi familia. ¿Qué te queda de todo esto que pasó? ¿Qué sensaciones te deja lo que ocurrió, los momentos que vienen después? Bueno, tengo una angustia muy profunda que calculo que con el tiempo va a pasar.